Con sonido de dulzainas incluido, los cabezudos vuelven a salir a la calle en el barrio de Badorrey y como veis así comienzan sus fiestas con todos los vecinos detrás de ellos de momento caminando, pero ya tocará correr. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. De la comisión de fiestas de Badorrey, por supuesto, que ya lo hemos dicho. Madres además que fuisteis, habéis sido las que habéis recuperado estas fiestas después de muchos años. Eso es. Si nos juntamos tres madres o cuatro madres, una con dos, otra con tres, otra con cuatro y decidimos volver otra vez a hacer fiestas en el barrio que hacía mucho tiempo que no había. Y bueno, pues poquito a poco, haciendo actos para ir recaudando, pues hemos ido consiguiendo hacer fiestas un poquito mejores. Cuando dices tenemos dos, tres y cuatro te refieres a hijos, ¿verdad? Que ahora están corriendo ya y que están disfrutando de esta fiesta. Y una de dos, pero ella tiene un bebé, otra tiene cuatro, en fin, cada una con sus cosas. Cada una con su familia. Eso es. Y habéis organizado, habéis recuperado estos cabezudos, estas fiestas que comienzan hoy. Eso es, empiezan hoy. Sí, solamente son, digamos, como unas prefiestas, porque las demás, la fiesta grande, digamos, es en septiembre. Pero bueno, pues esto para ir un poco calentando motores, que nos gusta. Que no está mal, que no está mal. Vemos a las mamás que van también de la comisión. Sí, aquí estamos jubilando a todos. Claro, porque hay que organizar, pero también tenemos al cargo los niños. Todas las de la comisión somos mamás de tres, de cuatro, de dos. Sí. Y Raquel, ¿ha sido fácil recuperar estos cabezudos, las fiestas en general? Bueno, un poquito difícil, pero lo hemos conseguido. Con esfuerzo se consigue. Aquí nos quedamos disfrutando de los cabezudos que van recorriendo las calles de todo el barrio. Un barrio que, como decimos, está muy vivo. Y se nota después de haber recuperado las fiestas que habían perdido después de muchos años. Unas fiestas que comienzan hoy, pero se alargarán todo el fin de semana.